Las visitas a las salas de emergencia por caídas como estas son muy frecuentes en invierno según los Institutos Nacionales de Salud. Para evitar que esto pase, hay algunas recomendaciones que podemos seguir. El Dr. Mark Conroy, experto en medicina deportiva y de emergencia, recomienda estirar y calentar un poco el cuerpo antes de salir de casa. Conroy dice que es mejor empujar la nieve a levantarla para evitar lesionarte la espalda. No intentes hacer toda la limpieza en poco tiempo, mejor hazla en partes o toma descansos. Según Conroy, una pala con una curvatura en el mango puede quitar algo de presión a la espalda baja. Mantener tu cuerpo en una posición correcta te facilitará el trabajo y evitará que te lesiones. Camina poniendo atención a las zonas resbaladizas, tapa sus cortos y utiliza calzado adecuado. Y finalmente, bebe suficientes líquidos. Cuando realizas un trabajo extenuante al aire libre durante esta época, es posible que no te des cuenta de cuánto has sudado, por lo que siempre asegúrate de tener suficiente agua a la vista para evitar la deshidratación. Gracias. 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 Gracias.